La exposición en quechua del primer ministro Guido Bellido ante el Congreso de la República desencadenó una controversia nacional. Desde la ciudad imperial, los integrantes de la Academia Mayor de la Lengua Quechua del Cusco respaldaron el discurso y anunciaron una demanda por discriminación contra la presidenta María del Carmen Alba. En declaraciones a la República, Fernando Hermosa, representante de la Academia Mayor de la Lengua Quechua del Cusco, sostuvo que ya se reunieron con sus asesores para presentar las demandas por discriminación y racismo. Acusan a los congresistas de haber tenido actitudes despectivas con el idioma mater de los cusqueños. Para Hermosa es inaceptable la postura de los parlamentarios, más aún en pleno bicentenario de la independencia. Dijo que se faltó respeto a los pueblos originarios y sus idiomas, que se sintieron incluidos con la disertación de Bellido. Según Hermosa, el Decreto Ley Nº 21.15.6 de 1975, el artículo 48 de la Constitución Política y el Convenio 169 de la OIT exigen respeto para el quechua como lengua oficial. El Amauta considera que en el Congreso hay un doble discurso. Mientras por un lado se formulan normas que promueven la interculturalidad, la reacción ante la presentación de Bellido habría mostrado que en la práctica no se cumplen. Efectivamente, para nosotros es una forma de mostrar la clase opresora frente a esta clase oprimida. Y por eso en su momento hemos manifestado de qué bicentenario nosotros queremos celebrar. Qué bicentenario queremos celebrar más que solamente es un recuerdo de la marginación, de la discriminación a los pueblos originarios del Perú profundo, a los hombres que hablan el quechua, con el cual el Perú y el Tahuantinsuyo fue grande en su tiempo, pero en estos tiempos sigue siendo pisoteado, marginado, apabullado por esta clase política que solo busca un beneficio con la fuerza y el esfuerzo de todos los pueblos originarios que producen y que son dueños de los grandes recursos naturales y que nunca han sido beneficiados. Y hasta el día de hoy seguimos siendo pisoteados, ningunados, como se ha mostrado hoy día en el Congreso de la República. Es lamentable, es lamentable y condenamos este hecho nosotros rotundamente como Academia Mayor de la Lengua Quechua y justamente el día de hoy nosotros después de este suceso que se dio en el Congreso de la República hemos conversado con nuestros asesores jurídicos y hemos dicho cuáles son los días que nosotros podemos tomar para hacer llegar nuestra voz de protesta frente a la Presidenta del Congreso de la República y que también pues hagan una mea culpa y se rectifique y pide disculpas a los más de 11 millones de quechua hablantes en el país y no solamente del quechua sino también de los pueblos originarios de las 48 lenguas que existen en nuestro país. Es lamentable. Muy bien, entonces se van a iniciar las acciones legales. Don Fernando, se inician las acciones legales. Esta es una decisión ya tomada. Vamos a iniciar una acción legal justamente demandando como trato de discriminación a los pueblos quechua hablantes y principalmente a todos los pueblos originarios. No solamente en el tema del quechua sino también de las 48 lenguas originarias. Este es el rostro del neoliberalismo. Este es el rostro del capitalismo. Este es el rostro de la globalización que en nuestros propios ojos nos roban, nos discrimina, nos margina. Por eso es importante hoy que nuestros pueblos, iniciando una fuerza con nuestras autoridades, el pueblo en general, hagamos escuchar nuestra lucha, nuestra voz de protesta. No es y no estamos en el siglo en donde que ellos pueden hacer lo que quieren con nuestros pueblos, con nuestra lengua, más que solamente ellos buscando su beneficio. Hacemos un llamado a nuestras autoridades y a todo el público en general para que nosotros podamos salir en defensa de nuestra identidad, de nuestra expresión cultural vivo que representa nuestro derecho lingüístico de nuestros pueblos. ¿Y tú qué opinas sobre la demanda que interpondrá la Academia Mayor de la Lengua Quechua contra el Congreso de la República por discriminación y racismo? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!